¿Qué es la ley absurda de levantar firmas por el propio interesado? ¿Qué es la ley absurda de levantar firmas por el propio interesado? Es importante porque fue invitado por rectores, fue invitado por constituyentes del Congreso Constituyente Ciudadano. Y con esto que está sucediendo se confirma nuestra hipótesis aún más de que la única manera de que el país pueda renacer es a través de una nueva Constitución Política de México. El INE es una institución juez y parte. Se conforma por representaciones sobre representación de los partidos políticos y para juzgar a partidos políticos. Tan así que las multas prácticamente no existen para los partidos políticos porque es de dinero nuestro, nuestros recursos. En cambio para los independientes van con todo. He demandado al Instituto Nacional Electoral no solamente por negarse a registrarme como candidato independiente, sino también porque ha violado el debido proceso. ¿Por qué a esta violación? Porque tiene la obligación de informar de inmediato cuando se ingresa un medio de impugnación. Y el INE no informó de manera inmediata al Tribunal Electoral del ingreso de mi ampliación de demanda.